¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo Entre Tú y Yo, este ciclo de entrevistas que estamos haciendo aquí con mi equipo de producción, con Jeremías Lawson, con Valentina Ayala, en la Sala Catarsis del Teatro Trail, en pleno corazón de Miami, en pleno corazón de la calle 8, siempre teniendo aquí generalmente artistas, gente que tiene que ver con el entretenimiento, también con la vida sana, y hoy voy a conversar precisamente con la dueña de esta sala tan hermosa, Sala Catarsis, también del Teatro Trail, que es como el hermano mayor de Catarsis, están juntos aquí, ella es una gran actriz colombiana, empresaria por supuesto también ahora, Marisol Correa. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, me gustó eso de que el entretenimiento y la vida sana, y eso sí se podrá conjugar uno con el otro. Bueno, pero tú lo has conjugado, ¿no? Desde hace unos años que estás haciendo deporte. Pero eso ha sido muy duro para mí. ¿Sí? Sí, a mí me gusta definitivamente el entretenimiento, y todo lo que conlleva el mundo del entretenimiento. Lo de la vida sana sí fue porque me tocó. Fui obligada. Empezamos bien, porque ya empezaste haciendo una confidencia, porque siempre normalmente hablas de eso con mucho orgullo, y se lo tiras a uno como que dale, sígueme, haz lo que hago yo, mi ejemplo. Pero eso es para las redes. Lo de correr todos los días, ¿no? Eso es lo de las redes. ¿Qué es lo que haces en cuanto a ejercicios? Corro. Me gusta correr. ¿Todos los días? Procuro, sí, mínimo cinco veces a la semana, pero sí corro bastante. Me gusta. Nunca en mi vida había hecho ejercicio, y tuve una parálisis facial que confundí con un stroke. Y cuando estaba así como torcida por un lado, entré al hospital y me asusté. Dije, estoy llevando una vida que no corresponde. No, te empiezan todas esas culpas. Y entonces empecé a caminar, y de ahí a trotar, y después empecé a correr, y soy muy feliz. Encontré un grupo, me siento como, hablando como rehabilitada, pero fue más o menos así. Bueno, pero te gusta. Mentira, lo disfruto mucho. Lo disfrutas. Muchísimo. Marisol, pensaba que es como una paradoja, ¿no? Que, bueno, tú has sido artista desde prácticamente los 10 años, o desde antes ya estabas haciendo cosas de actuación en Colombia, tu papá era un técnico de la televisión. Y dijiste la palabra entretenimiento como que normalmente, al final siempre tú has estado más que nada entreteniendo, ¿no? No en el lado más divertido, digamos, del público aplaudiendo, sino tú siempre has estado del lado de los artistas, toda la vida. Sí, del escenario, lo que llamamos del escenario para acá. Sí, toda la vida he estado sobre el escenario. No, no, a veces no piensas que hubiera sido lindo ser un público normal, una persona que no fuera artista. No sé, es que nunca tuve la oportunidad. Empecé tan pequeña que no sé qué otro destino hubiera sido en mi vida, porque no vi otra cosa más que una cámara, un estudio de televisión, o siempre estar con el tema en la cabeza. Intenté estudiar psicología y después de que encontré donde quedaba el grupo de teatro, ahí me llegó la carrera. Y así me fui pasando de teatro en teatro hasta que llegué aquí a Miami y encontramos este sitio, como tú dijiste al principio, El Papá de los Pollitos, el más lindo teatro de Miami, en mi opinión, es el Teatro Trail porque está ubicado estratégicamente en el centro, en el corazón, saliendo de la pequeña Habana y entrando en una hermosa ciudad que es Coral Gables. Aquí justo arranca Coral Gables. O sea que tengo un límite muy conservador en la zona. Y esta sala, específicamente la sala Catarsis, la adoro, la adquiero muchísimo porque todo lo que tú ves alrededor de lo que tiene ella, ha sido como ese tesorito que fue quedando del teatro grande, como los hijos mayores, que van dejando las cositas y uno se las acomoda para el más pequeño. Eso fue lo que pasó con esta sala Catarsis. ¿Y cómo va todo con el teatro? Empezaste con la administración del trail y de Catarsis que están pegaditos. ¿Cómo va todo? Va bien. Mira, este es un negocio que yo me siento a veces como una agricultura, como si trabajara en agricultura en Homestead. Tengo la plata al sol y al agua. Si cae un aguacero muy grande me inunda y si hace mucho sol me quema el cultivo. O sea, siempre estás en un riesgo. Le estás apostando, me siento en Las Vegas, le estás apostando a un evento, a un artista. No se ganan millones. No, no, no se gana. Yo creo que se gana mucho en espíritu. Obviamente, entre las palabras que siempre digo a los artistas que recién llegan al teatro es que hay que abolir del diccionario teatral ese tema de por amor al arte. Eso no existe aquí. No me parece justo. El arte se debe pagar y debe ser recompensado. Así que no voy a ganar millones, pero sí lucho y trabajo para que todos vivamos dignamente. Y los que pasan por acá, en todos los rangos, desde la persona que nos ayuda con la limpieza del teatro hasta el artista con más éxito, a todo el mundo nos tiene que ir bien en este proceso. A veces actúas también, ¿no? Sí. De tanto en tanto. Al principio actúo en todas las obras, precisamente porque no había presupuesto. Pero ya después, la verdad, me he vuelto más estresada con el tema de la organización, del espectáculo. Entonces, llegó un momento en que estando en las tablas con otras compañeras y demás, todo el mundo está como concentrado en su tema, ¿no? En que necesita el prop y donde dejó el vaso de agua que se tiene que tomar durante la escena. Y yo estaba pensando, ¿y esa señora por qué no se ha sentado? ¿Y por qué no han puesto la luz que debe ir en este momento? Eso no compagina y me sentí que no estaba dando el 100% a la escena. Entonces, no es que haya abandonado el tema, sino que estoy esperando tener un poquito más de control para poder volver a escena sin estar pensando en otras cosas de la sala. Bueno, Marisol, para los que trabajamos, estamos cercanos al mundo del espectáculo. Entendemos bastante tu trabajo, pero quizás no todo el mundo entiende. Una de tus funciones es, por ejemplo, armar la agenda de espectáculos de las dos salas, ¿no? Sí. ¿Sabes cuándo algo va a ser un éxito? Esa es la típica pregunta que se dan los cantantes. Por ejemplo, cuando graban un disco, ¿saben qué canción va a ser un éxito? ¿Tú te das cuenta a veces? ¿No te das cuenta? Es una lotería constante. Sí, ya llega un momento en que uno conoce como las mínimas, como cuando tienes tu carro ya más o menos sabes que lo puedes llevar hasta tal punto y con ese ya está bien, o la gasolina te va a alcanzar hasta tal. Y qué bueno que te llegue un poquito más allá, eso ya es parte del éxito. Efectivamente, en Miami, al ser una ciudad tan latina, le apunto obviamente al público ya latino. Nuestra mayor población es la cubana. Cuento con unos socios fantásticos que son llamadores de público y que los adoran aquí, liderados por Alexis Valdés y Claudia Valdés. O sea, es una muy buena fórmula que encontré en el transcurso de estos años. La segunda comunidad, la colombiana. Tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en una radio colombiana y esto también me ayudó a que la gente se acordara de mí, de mis trabajos y que también como siempre estuve con el tema del teatro. Entonces, tengo una posibilidad de convocar a mis paisanos. Los venezolanos, esta ha sido la sala que le abrió las puertas a los comediantes más grandes tanto de la ciudad como de Venezuela cuando venían. Y antes de instalarse en la ciudad, muchos venían a ir probando y ya una vez, ya después se quedaron. Entonces, ese es como el rango. Ahora, también hacer obras donde mezclemos todas esas nacionalidades. ¿Pero eso resulta mezclar? Unas veces sí, otras veces no. Porque es un tema eterno aquí en Miami. ¿Cómo hacemos algo que le guste a cada comunidad? ¿Se puede hacer? Ha sido difícil. Ese es como el sueño de todos. ¿Cuándo has estado lo más cerca de lograrlo? Lo he logrado con los espectáculos que ha hecho Manuel Mendoza y Raúl González. Monólogos de la Vagina. Monólogos de la Vagina, Toc Toc, obras de cartel internacional que están simultáneamente en Buenos Aires, en Bogotá, en Madrid, que ya son títulos que la gente va conociendo por el título. Entonces, cuando se vienen a representar acá, gustan. Y también cuando son estrellas de sus países. Eso también, ahí funciona ese mix. Bueno, estamos entre tú y yo, este ciclo de entrevistas que estoy haciendo aquí desde hace ya varios meses, en la Sala Catarsis Teatro Trail. Marisol, además de ser la propietaria, la organizadora, el cerebro también creativo de estas salas, les tengo que decir que, bueno, como les dije antes, es una gran actriz, los colombianos son los que más lo saben. Ella nació en Bogotá, debutó en tela a los 10 años, su papá era un técnico de un canal y por eso ella siempre estuvo cerca ahí del mundo del espectáculo. Tengo 14 años en la comedia de Gémonos de Vainas, que era algo muy grande en Colombia. En el 2000 vino a Miami, un montón de gente y llegó aquí en el 2000 a Miami. Tú me entrevistaste la primera vez, yo tengo mi recorte de periódico porque hice una obra. Nos abrieron un teatro en la pequeña Habana, bueno, habíamos tocado muchas puertas y recién llegados. Entonces, toqué las puertas de un teatro con un director colombiano también que acaba de llegar, que era Víctor Hugo Morán, para hacer una comedia que la llamamos Juliana, amante a la colombiana. Que fue el récord de asistencia. El señor, le tocamos la puerta y cuando nos abrió el teatro, era una sala. El teatro Martí. El teatro Martí, que era una sala que tenía varias salas y que había sido en su momento, bueno, una fantasía. Las cinco, seis salas de teatro, todas llenas, pero ya en ese momento estaba en declín. Por aquí, cerca de la pequeña Habana. Sí, sí, en la ocho con ocho. Cerca del teatro Artíme también. Exactamente. Entonces, cuando ya nos mostró el teatro, el teatro estaba bien caído, ya raída el techo, las paredes, todo, ¿no? Y el señor nos dice, el señor Capote, toda una aminencia, en paz, descanses, nos dice, Oye, chica, si tú tienes con qué llenar esto, vente para acá y quédate ahí. Pues entramos y nos le quedamos dos años ahí. Y el señor después ya no sabía era cómo quitarnos. Eso fue Juliana, amante a la colombiana, ¿no? Así es, Juliana, amante a la colombiana. Pasamos muy buen tiempo. Y tú, el cuento iba a que tú me hiciste la primera entrevista en el Herald y yo no olvido jamás ese titular. ¿Cuál era el titular? Asquerosamente positiva. Ah, bueno, porque era así, un quote tuyo, ¿no? Marisol, bueno, tú eres como un ejemplo de lo que es estar en el llano, estar arriba. Gracias. ¿Cuál puede ser tu mensaje para la gente en general? No, bueno, la verdad lo que hemos construido aquí, y sin ser humilde, sino muy realista, tener la posibilidad de manejar dos salas en Miami es un privilegio que tengo gracias a muchas personas. Empezando a mi compañero de vida, a mi esposo que es Jorge, y a los directores, actores que confían en el trabajo, que apuestan en que en esta sala desarrollar un libreto, traer una propuesta, insistir, porque a veces le pegamos a unas, pero otras no nos funcionan. En el momento es muy difícil, pero hay que siempre estar mirando para adelante y echando para adelante. Yo le diría a los amigos que en este momento me están observando o escuchando, que no es fallecer aquí el que se cansa pierde. Entonces, esto consiste de seguir trabajando día a día, con ánimo, entusiasmo, y conscientes de que sí, los momentos de altibajos vienen. Esos están ahí al lado. Bueno, eso es la vida en general. Es la vida en general, pero no hay que desfallecer por eso, ni entregar las armas. A veces se le olvida a uno del sueño. Se le olvida a uno porque, hey, ¿yo por qué fue que me metí en este chicharrón? Y entonces, ya después uno dice, ah, claro, de acuerdo que en ese momento, claro, en ese momento era inocente, no sabía en la que me estaba embarcando. Ya sé en la que estoy, pues ahora hay que echar para adelante y forjarse otra meta. Ojalá siempre con, en mi caso, con el teatro por delante. Bueno, Marisol, muchas gracias por haber visitado. No, fue más el susto, fue más el susto que tuve. Qué rico. Muchas gracias, mi rey. A ti te deseo todo lo mejor y te escucho. Te escucho y te veo siempre. Espero que hayan disfrutado esta entrevista, que la compartan y que nos sigan en las redes, en YouTube, por todos lados. Esto ha sido el programa Entre Tú y Yo. Mi nombre es Erwin Pérez y será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.